Jesús Cabrera que levanta, Pedro Franco que quiere ganar aquí, la vención, la vención es siguiendo, la vención, gol, gol Vete, le engancha hacia el medio, toca para Fernando, a la costa, gol, gol 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 Lindo en este quieto, gol pasó, gol Gol Purosito De ese buen paso, igual, Laphamomo Al arco, arriba está ¡Gol! ¡Gol! ¡L'America de Cali! ¡Laria! ¡Al balón! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡Al marco! ¡Gol! 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 ¡Del América! ¡Qué definición! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!